¡Suscríbete al canal! ¡Empecemos! ¡Escapa! ¡Bien! ¡Listo! ¡Oyo! ¡Espántalas! ¡Lo logré! ¡Hiblotízanlo! ¡Toma eso! ¡Yo me encargo! ¡Que no caiga! ¡Toma eso! ¡Ahí voy! ¡Atrapa tres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gastana! ¡Voy yo! ¡Rápido, rápido! ¡Rica! ¡Deja solo el dulce! ¡Bien! ¡Yo me encargo! ¡Atrapa el forajido! ¡Imposible! ¡Gira la tapa! ¡Toca! ¡Voy yo! ¡Descubre la imagen! ¡Que sujeta! ¡Voy yo! ¡Yo me encargo! ¡Deriva! ¡Toma! 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 ¡Me desconcentré! ¡Voy yo! ¡Desguádate! ¡Poca usted! ¡Estoy listo! ¡Debo concentrarme! ¡Toma! ¡Que no caiga! ¡Toma! 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 ¡Bien! ¡Wow! ¡Escapa! ¡Yo me encargo! ¡Hipnotízalo! ¡Depila! ¡Ahí voy! ¡Atrapa a cuatro! ¡Y se puede! ¡Mi turn! ¡Rápido, rápido! ¡Atrapa al porajido! ¡Esero! ¡Estoy listo! ¡Gira las zapas! ¡Sí! ¡Listo! ¡Oye! ¡Deja solo el dulce! ¡Sí! ¡Qué fácil! ¡Recoge las todas! ¡Yo me encargo! ¡Más rápido! ¡Desguárdate! ¡Sí se puede! ¡Qué color ganó! ¡Descubre la imagen! ¡Qué patea! ¡Cómo fallé! ¡Terminó la elección! ¡Sí! ¡Nuevo récord! ¡A descansar! ¡Por ahora! ¡Al volante! ¡Gracias! ¡A descansar! ¡Suscríbete! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! ah o Gracias por ver el video ¡Suscríbete!